Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Azerbaiyán 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 12 de junio se ha disputado el Gran Premio Azerbaiyán de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto neandés del equipo Red Bull Racing Max Verstappen Que ha obtenido su cuarta victoria en lo que va de esta temporada Y bueno, como sabemos el piloto neandés consiguió el triunfo en las calles de la capital Asiri, o sea Baku El segundo lugar fue para el mexicano Sergio Checo Pérez que terminó a más de 20 segundos de su actual compañero Escudería Que como sabemos Checo Pérez terminó así convirtiéndose en el segundo clasificado del campeonato de pilotos Y bueno, el tercer lugar fue para el piloto británico del equipo Mercedes-Benz, George Russell Que ha obtenido un podio más en esta actual temporada y bueno, como sabemos los que más han sufrido en esta carrera En este reciente Gran Premio Azerbaiyán son los pilotos de Ferrari, como sabemos Ferrari con sus dos pilotos El español Carlsen Jr. y el monegasco Charles Leclerc tuvieron abandonos en esta competencia Esto luego de que este último sea Leclerc, terminó abandonando por una rotura en motor mientras se estaba liderando También abandonó el chino del equipo Alfa Romeo, Wang Yusou También abandonó el piloto danés del equipo Haas, Kevin Magnussen Los únicos dos pilotos con motor Ferrari que terminaron cruzando la línea de meta Fueron el alemán Mick Schumacher de Haas y Valtteri Bottas del equipo Alfa Romeo Y además otro que abandonó pero a muy escasas vueltas fue el piloto canadiense de la escudería Stone Martin, Lance Stroll Y bueno, además quiero decirles que la siguiente carrera, la siguiente semana también tendremos carrera Fórmula 1 No serán ni más ni menos que el Gran Premio de Canadá en el circuito permanente Gillesville NF en Montreal Del cual la Fórmula 1 no visita precisamente desde 2019 Ya que sus dos anteriores versiones 2020 y 2021 fueron canceladas por la pandemia Y bueno, con esto cierro este video Adiós, camifuera, chao Adiós, camifuera, chao ... ... ...